¡Hola amigos humanos! ¿Qué tal? El humano ha dicho que nos vamos de viaje ¡Qué bien! Pero esa vez no me voy sola, me voy con el resto Esta de aquí, que se está comiendo algo que no sabemos lo que es Paciencia Humana, te pregunto porque tú eres la voz de la razón Vamos a un sitio calentito, ¿verdad? Si no conmigo no cuentes, no pienso abandonar la manta ¿Verdad, humana? Un sitio calentito, si no nos quedamos aquí ¡Ay, qué exagerados son el pati larga y el pati corta! De verdad, con lo que mola montarse en el coche Sí, sí, el coche mola mucho, entonces llevamos nuestros cinturones de perro Y encima toda la parte de atrás es nuestra ¡Nutello, vamos! Está mejor que en brazos Milka tiene su postura y yo os abandono que me voy a dormir ¡Humanos, buenas noches! Bueno, ya hacemos una parada en camino porque hay que hacer pis Si no, no llegamos, nos hacemos pis Paradita Y seguimos Oh, Nutella, qué larga eres, de verdad Te sales de todos los sitios A que me tiro más y teteo esto, la pata en el ojo ¿Eh? No, no hace falta, gracias ¿Veis, Nutella y Bimbote? Como los humanos no nos habían engañado ¡Es un sitio calentito! ¿Podéis adivinar dónde estamos, humanos? Ponerlo en los comentarios Mirad El humano va en manga corta Nosotros por qué no podemos quitarnos más pelo Pero hace un día De playita, solecito, terracita Sí, tenía razón, Milky Esto mola mucho Nos lo vamos a pasar muy bien conociendo perros Muchos perros Quema un poquito el suelo, ¿eh? La verdad es que este viaje mola mucho Ahora, parque Parque para arriba Parque para abajo No te está conociendo nuevos parques y nuevos perros Simbo, pues, va a su bola Directamente No se sabe ¿Qué está haciendo? Solo mira fijamente hacia el horizonte Ah, es que he encontrado un nuevo amigo Blanquito como yo Ah, pues entonces los humanos tenían razón Íbamos a un sitio muy guay Jeje ¿Ya habéis adivinado dónde estamos? ¡Suscribiros! ¡Guau, guau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!